hola hola bienvenidas al canal otra vez más me llamo jesse para los que no me conocen y para los que me conocen soy jesse bienvenidas a este su canal muchísimas gracias por pasar a ver el vídeo hoy les traigo tres manualidades rápidas y fácil de hacer son muy sencillas yo siempre aprovecho las cosas que tengo aquí en casa las vuelvo a reutilizar y pues digo sencillas porque son cositas que las puedes encontrar aquí en la casa y reutilizarlas espero que les guste a las manualidades que he hecho y se me ocurrió que las podía yo compartir con ustedes espero a les guste si es así regálame un me gusta eso me deja saber que te está gustando lo que estoy haciendo mentame qué es lo que te pareció o qué vídeos te gustaría que yo hiciera en el futuro y yo con mucho gusto las complazco chicas bueno espero que les guste y vamos a ver las manualidades bueno chicas para esta manualidad vamos a utilizar una pistola caliente una bolsa de regalo unas tijeras y un pedazo de cartón cualquier cartón que ustedes tengan acá voy a estar midiendo en la bolsa el tamaño de la bolsa con el cartón y voy a recortar para convertirlo en un cuerpo no le doy medidas chicas porque las medidas va a depender del tamaño de la bolsa de regalo ¡Gracias! Como les dije anteriormente Estas manualidades que estoy haciendo Son fáciles y rápidas de hacer Ahora que el cuadro está listo Voy a pintar de color gris Voy a usar esta brochita Y este contenedor O recipiente para poner la pintura Para que se me haga más fácil Y vamos a pintar el cuadro de cartón ¡Suscríbete al canal! Una vez que el cuadro se secó Puse pegamento alrededor Y pegué el pedazo de bolsa Acá compré este listón En el Dollar Tree Este listón ya tiene pegamento Pero preferí ponerle También pegamento caliente Para que fuera más fácil Y así no se cayera Miren acá Le estoy poniendo alrededor del cuadro Y aquí voy a utilizar Red Crow Que este es para pegar En la pared Para que no tengas que hacerle Un hoyo a la pared Puedes usar esto Y miren esto Y miren esto Le voy a poner al cuadro Y así quedó Acá tengo este frasco Que vamos a reutilizar Vamos a utilizar Una servilleta Miren acá Vamos a utilizar El Match Patch Que es este Pegamento en blanco Vamos a utilizar Una brocha Este contenedor Para poner el Match Patch Y unas tijeras Que vamos a utilizar Ahora vamos a empezar a poner el match patch alrededor del recipiente. Una vez que hayas terminado de poner el match patch, vas a poner la servilleta alrededor y vas a pegar suavecito con toquecitos, dando toquecitos. Una vez que hayas terminado de ponerle la servilleta alrededor, vamos a poner match patch encima de la servilleta todo alrededor. Este contenedor lo puedes usar como florero, lo puedes usar como para poner tus cosméticos de maquillaje adentro, ya que tiene la tapadera, bueno, en fin, lo que tú quieras ponerle adentro. Y miren, así ha quedado. Para esta manualidad vamos a utilizar flores, un pedazo de cartón, un espejo, la pistola de pegamento caliente y el lazo. Miren acá, tengo este espejo, ya lo tenía, este lo voy a reutilizar. Vamos a pegar con el cartón. Vamos a pegar con el lazo alrededor del espejo. Vamos a pegar con el cartón. Vamos a pegar con el cartón. Vamos a pegar con el cartón. Una vez que terminamos de poner el lazo alrededor del cartón, vamos a recortar como en forma de circo. Vamos a pegar con el cartón. Vamos a pegar con el cartón. Vamos a pegar con el cartón. Bueno, chicas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado estas ideas que he compartido con ustedes. Si es así, regálame un me gusta. Eso me deja saber que te está gustando mi contenido. Si eres nueva o no, suscríbete al canal, activa la campanita para que te notifique cada vez que suba video nuevo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.